Pues ya queda ahora si, la neta es que el carro esta perro, pero yo digo que le faltaban esos toques para que se viera mas chivar y vienen mas modificaciones todavía, yo creo como en un mes ya le vamos a hacer volantes, trivos y lib en fibra forjada pero ahorita pues se toque como para un plus y ahí chequen las fotos, las vamos a meter allí en Instagram para que vayan y le den, ahí va a estar, ¿vale? Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!